Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de cuando victoria 2 con Natal, un país boer o bueno todavía no, como pueden ver somos Reino Unido, no prestando atención a esto simplemente no estaba prestando mucha atención, como verán, jugando como Reino Unido eventualmente al comienzo del juego, básicamente en el 39, o sea 2, 3 años, se supone que el evento puede empezar a aparecer en el diciembre del 38, así que es bastante cercano a la fecha de inicio, pero te puede salir unos cuantos años después, o sea que hay como cierta variación, pero bueno el punto es que al comienzo del juego acá hay un evento que te permite jugar como, o sea primero que todo liberas a Natalia y luego te convertís en Natalia, como podemos ver, acá, y somos Natalia chicos, aquí, muy bien, Lady Smith y Pietzenbergs, yo que sé, digamos que se llama así, ok, vamos a alearnos, no, vamos a mejorar relaciones con los británicos, o bien, vamos a primero que te voy a apretar este botón, que nos va a dar un montonazo de mejoras, eh, sí, básicamente vamos a mejorar acá, un montón de mejoras, y vamos a empezar, cultura, funcionalismo, vamos a esperar idealismo, diría yo, vamos a, esperen como tenemos la burocracia, eh, podría ser mejor, obviamente, vamos a empezar acá, pura gracia, eh, vamos a meter acá, purócratas, podemos crear un ejército, sí, oh Dios, en serio, eh, ok, bueno, vamos a empezar a incrementar la velocidad y vamos a ver, oh, ya tenemos ejércitos, ¿dónde? oh, ya tenemos ejércitos acá, ¿qué tipos de ejércitos son? son irregulares, vamos a ver si podemos eliminar esto, si podemos hacer ejércitos, de verdad, no, ahora voy a esperar un poquito, quiero ver si puedo, ok, si podemos, efectivamente, acá, un solo, uno de estos y uno de estos, muy bien, ok, ok, vamos a incrementar, ok, por lo que veo, ah, el dinero va a ser un problema, el dinero va a ser un problema, sí, si somos una república, es lo que es, vamos a seguir burocratizando esto, pero bueno, chicos, a ver, muy importante, somos, somos, oh, estos tipos no tienen, oh, estos tipos, oh, ok, escuchen, no, pero no podemos, ok, no podemos justificar porque todavía no tenemos ejército, pero cuando esto se cree, podemos ir a la guerra con estos tipos, chicos, ¿podemos movilizar? No, no podemos, pero, ah, por cierto, nosotros tenemos un bonificador a las tropas, tenemos asimilación e inmigración, somos una república boer, que me da más asimilación, más supplies, más good demands, tenemos estas cositas, bueno, da igual, da igual, oh, podemos, es cierto que acá podemos, ok, bien, 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 ok, mientras estamos creando estos ejércitos, tenemos suficiente dinero para hacer esto, sí, y también vamos a hacer un fuerte ya que podemos, ok, podemos justificar contra estos tipos, sí, podemos establecer un protectorado, bueno, chicos, rapidísimo, rapidísimo, establecer un protectorado, estos tipos no están con amistad con los británicos, así que vamos a establecer un protectorado y volvemos cuando esté preparado el causus belli, ok, chicos, muy bien, acá tenemos preparado el causus belli, lo único que tenemos que hacer es establecer el protectorado acá, declaramos la guerra y pum, 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 ponemos las tropas acá, se supone que no tienen tropas y no creo que puedan movilizar mucho, tampoco tienen mucha población, la verdad, tienen menos que nosotros, lo cual es, es bastante que decir que, digamos, simplemente esperemos que podamos terminar esta guerra rápido, por cierto, me atraparon con muy poca infamia, esto es una buena señal, esperemos de que significa que la campaña iba a ir bien, o tal vez significa que todo va a seguir mal, no lo sé, la verdad, esperemos que sea que todo salga bien, todavía no se quieren olvidar a mí, ah, no, pero es porque estamos en guerra, me asusté porque hay como un menos 200, yo como, ¿qué? me asusté, me asusté, pero bien, 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 esta guerra va a ser fácil, vamos, conquistamos esto, con un poco de suerte voy a poder tener más tropas, por cierto, esto lo tenemos al máximo, lo voy a subir un poco, y ahí, muy bien, proponemos la paz, que aceptarían, oh, muy bien, acá tenemos más tropas, más territorios, ¿puedo crear más tropas? No, pero ok, no estuvo mal, no estuvo mal, por el momento simplemente vamos a calmarnos un poco, vamos a seguir mejorando relaciones, menos 10, yo creo que podemos mejorarlo, vamos a seguir acá, cuando lleguemos al, yo creo que lleguemos como, cuando lleguemos bastante alto en relaciones, vamos a poder, ¿cómo se dice la palabra? cuando lleguemos a la suficiente cantidad de relaciones, vamos a poder aliarnos, o sea, los 200, espero, estos tipos, el problema es que tienen 12, así que, no sé, vamos a ver, vamos a ver, tenemos acá gente desempleada, como pueden ver acá hay boers, esto eventualmente se debería convertir en, en orange, y esto un transval, pero si los podemos conquistar más rápido, de lo que ellos piensan, más rápido de lo que spawnen, significa que vamos a poder, podemos hacer alianza, estamos tan cerca, estamos muy cerca, es un menos 5, es un menos 5, podríamos crear, podríamos crear barquitos, no, bueno, no puedo, creo que todavía no tenemos, o vamos a hacer acá uno de estos, vamos a hacer esto acá también, y esto, vamos a crear fuertes en todos lados, porque la verdad, este es el tipo de partida donde los fuertes sí que van a ser necesarios, tenemos inmigración de irlandeses, estamos teniendo inmigración, o, bueno, no sé por qué tenemos inmigración, supongo que lo habremos ganado por un tiempo, muy bien la verdad, con este nivel, estos irlandeses se van a, se van a, cuál es la palabra correcta, se van a asimilar a nuestra cultura, muy bien, por desgracia que no hubo ni mucha inmigración, pero estuvo bien, estuvo bien, esto es colonia, por cierto, así que sí, la verdad, no espero mucho, vamos a incrementar relaciones ahí, alianza, todavía no, veremos, esperamos, la verdad, una alianza con los británicos significa que puedo declarar la guerra a estos tipos, y no tendría miedo, podría declararla a los Zulu, la verdad, también, lo cual es muy importante, vamos acá, formar alianza, aceptarían, ok, ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, declara la guerra a los Zulu, por ejemplo, ¿se metería a Reino Unido? Reino Unido supone que ganó esta guerra, ¿no? ¿Ganó la guerra con los chinos? Sí, ganó la guerra contra China, vamos a esperar un poco, pero, uy, 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 tengo unas ganas de por fin poder poner esto en marcha, conquistamos esto, que acá hay como un 1% Boer, bueno, un poquito menos con 1%, pero está aceptable, está aceptable, oh, Perú está, Perú está luchando contra, la Federación Unida está ganando, what? Esto no me lo esperaba, eh, parece que vamos a tener un Perú-Oliva fuerte, así que bastante bien, ok, ¿se declaró la guerra a los Zulus? ¿se metería a Reino Unido? Aceptarían, aceptarían, ¿eh? Aceptarían, aceptarían, uy, 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 estoy teniendo dos, por favor, sí, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Ah, eso estaría bastante bien, es que si les declaro la guerra y puedo conquistar esto, voy a tener acceso, a ver, ¿cuánta población tienen estos? Uh, tiene un montón de población, lo que significa que voy a tener incluso más tropas, creo que voy a poder hacer más tropas, si se meten, ok, lo que voy a hacer es esto, voy a mover esto acá, sí, ok, voy a hacer eso, voy a hacer un pequeño corte, chicos, y ya vuelvo, esperen un segundo, muy bien, ok, miren, chicos, les voy a explicar, hice un CAUSE FILE contra estos tipos, ya les voy a explicar bien el porqué, pero ya van a ver, estar ser protectora contra estos tipos, no vamos a llamar a ningún aliado todavía, vamos a mandar a estos tipos acá, vamos a esperar, vamos a tomar esto, ahí, muy bien, vamos a enviar a nuestras tropas acá, y vamos a esperar a por lo menos poder tomar estos tipos, miren, les voy a explicar qué es lo que pasa, estuve haciendo pruebas porque esta serie es muy, muy experimental, si no hacemos las cosas bien, puede ser que nuestra nación completamente, que las cosas salgan mal y después no se pueda arreglar, y esto no lo podemos permitir, vamos a hacer esto, vamos a añadir Wargold, vamos a restaurar orden, vamos a, ahora, ¿podemos llamar a Reino Unido? Sí, vamos a llamar a Reino Unido, ellos se van a meter, y como pueden ver, nuestros dos CAUSE FILE son de lanzar a estos tipos, mandar esto acá, ya podríamos darle a estos tipos acerca de la paz, ¿no? ¿qué pasó? Ok, bien, no es perfecto, no es exactamente lo que quería, pero más o menos funcionó, podemos tomar esto, Orange va a perder los cores, y Natalia va a ganar todos los cores, lo cual es excelente, lo que queríamos, estos tipos los está metiendo en la esfera Reino Unido, no, excelente, muy bien, vos tenías tropas, no, Zulu ahora no tiene tropas, está en la esfera de alguien, no, tienen paz con nosotros, pero, sinceramente no nos da igual eso, porque nos conviene romper la truce, vamos a perder infamia, vamos a perder un poco de esto, de prestigio, y vamos a perder un poco de infamia, pero nos vale la pena, para poder conquistar a los Zulus, rápido, esto es muy importante, miren, esto es para evitar, y encima, por supuesto, la parte positiva de hacer esto, es que nos permita hacer reformas, vamos a eliminar la esclavitud, que ya saben chicos, los esclavos no pagan, no pagan impuestos, lo cual es muy importante, vamos a crear unas cuantas tropas, vamos a crear acá, uno, dos, vamos a crear acá, dos de esto, para llenar los rangos de los ejércitos, tenemos acá, recuerden, tenemos esto, que es todo core ahora, gracias a, gracias a nuestros buenos amigos, británicos, miren, 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 vamos a conquistar esto, realmente ahora que lo pienso, tendría que haber esperado, pero bueno, ya está, tampoco necesitamos tanto el prestigio, supongo, y miren, bien, ya estamos muy fuertes, ya estamos en una muy buena posición, y es más, vamos a esperar que nos baja un poco el prestigio, eso sí, hay que mantener esto, hay que mantener la, hay que mantener un ojo en la, la influencia británica, pero la parte positiva de esta chicos, es que, miren, ya tenemos acá, una buena cantidad de territorios, que son cores, o sea, esto es todo core, muy bueno esto, muy bueno, core, 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 todo gracias a que esto era territorio de, de orange, y, cuando conquistemos el territorio de transval, vamos a ganar también más prestigio, vamos a ganar 10 de prestigio acá, vamos a recuperar más o menos el que perdimos, así que todo va a estar bien, esto encima tiene oro, muy bien, podemos crear más tropas, si podríamos crear más tropas, todavía no, pero bien, vamos a ir bajando esto, eh, comemos con esto, ya tenemos un, una buena cantidad de burócratas, acá necesitaríamos burócratas, todavía no, vamos a bajar un poco esto, ahí, muy bien, necesitamos intelectuales, vamos a poner intelectuales acá, tenemos un, tenemos una buena cantidad, pero necesitamos más, aún así, residencia ahí, vamos a ver si nos logramos convertir en una potencia, eso nos ayudaría mucho, sin una potencia secundaria, más que todo para poder empezar a colonizar, queremos tomar estos territorios, no queremos que los británicos los puedan tomar, como les dije antes, hay que ir fijándose esto, pero sí, ni bien me baja un poco el prestigio, ni bien me baja un poco la infamia, chicos, a generar el caos ofélico contra estos tipos, y al tener estos territorios, ya más o menos vamos a tener, vamos a estar un poco más libres, de poder hacer, de poder expandirnos en África, de poder conquistar, cosas de por acá, cosas de por acá, bueno, depende más o menos, eso lo vamos a ir viendo, de cómo se vayan dando las cosas, creo que esto voy a tener que, aumentarlo todavía un poco, voy a bajar esto, voy a subir esto, a ver, ahí, bueno, ahora no es perfecto, pero, es que necesitamos más, necesitamos más burócratas todavía, o sea, no es que necesitamos más burócratas, pero necesitamos burocratizar más las áreas, específicamente esto de acá, y esto, esto no tenemos cores, es que está un poco perdido, pero bueno, es lo que es, o sea, vamos a empezar acá, a quitar todos los periódicos, pero sí, la verdad, muy bien, esta serie empezó bastante bien, tuvimos que hacer ese truquito, como les dije, para evitar, si saben, para evitar, que, porque miren, en las pruebas que yo hice, Reino Unido, siempre se añadía este territorio, o siempre se añadía esto, cuando lo llamaba la guerra, entonces tuve que, primero conquistar ese territorio, añadir el Caus of Bily, y luego, hacer esto, para que más o menos funcionara, por eso podemos, vamos a empezar a invertir acá, ahí, muy bien, si saben, no traemos mucho dinero, como para ir tirando, pero, es lo que es, tres, vamos acá, cuatro, cinco, y acá, tres, cuatro, ok, bueno, cuatro, uno de estos, ahí, y tenemos una división completa, muy bien, ya nos vamos a necesitar, llamar a los británicos, lo cual es muy importante, porque, como ya se imaginarán, los británicos, van a crear territorios, en África, nosotros, se los tenemos que negar, absolutamente, estos tipos, ya están en Friendly, creo que aún así, vamos a poder atacarlos, porque, estamos en la esfera, pero aún así, no me gusta mucho, que estén en Friendly, no me gusta nada de nada, trabajando, recuerden que el gran problema, es que establecer un protector, es 15, así que vamos a esperar un poquito, por lo menos a 12, 11, por ahí, mientras tanto, vamos a ver, infraestructura, hay algo que podríamos, a ver, podríamos invertir, pero tampoco es tan importante, como de intelectuales, vamos bien, vamos bien, estamos llenando de intelectuales natal, esto por cierto, si va a seguir siendo, colonia, igual, tampoco vamos a tener que forzarnos mucho, esto va a subir eventualmente, porque, esto, Cori tiene nuestra cultura, tiene powers, por acá, acá, y por cierto chicos, no les mostré esto, pero, tenemos esta decisión, que es, formar Sudáfrica, y necesitamos, para formar Sudáfrica, lo que necesitamos es lo siguiente, estar en paz, y tener, capo, capo de, ciudad del cabo, la ciudad del cabo, que es esta, que es la capital actual de Sudáfrica, si no mal recuerdo, y, tal vez, más interesante, es que, no necesitamos necesariamente eso, necesitaríamos, si no, si no tenemos el ciudad del cabo, necesitaríamos, esto de acá, y, dos ciudades más, bueno, ciudades, provincias, que se llaman, Tabaknu, y, Garakuna, Tabaknu, a ver dónde está, Taba, T-H-A-B, acá, Tabaknu, bueno, supongo que estaría por acá, un poquito medio trucho, pero bueno, da igual, qué es lo que quiere la gente, qué reformas quiere la gente, vamos a ver, sufragio, ok, bien, vamos a ir por esto, acá tenemos una república, ah, es cierto que somos una república, no lo había dicho, pero sí, somos las repúblicas, por algo somos, por algo se llama repúblicas, porque somos repúblicas, XD, esto lo tenemos al mínimo, sí, esto me lo imaginaba, cómo vamos con esto, vamos bien, vamos a mejorar relaciones, con Prusia, obviamente, son nuestros amiguitos, también si podemos con Austria, a ver, digo Austria, bueno, a ver Austria también, pero Netherlands, que creo que eso nos va a mejorar relaciones, o sea, creo que tenemos una, un evento que nos hace mejorar relaciones, con los, Países Bajos, o no, me equivoqué, ah, de igual, ok, 12, yo estaría completamente dispuesto, a arriesgarme, especialmente teniendo en cuenta, que, nuestro partido político, ah, tiene promilitar, ah, nosotros realmente preferiríamos, a que tiene, proteccionismo, vamos a, poner elecciones, tirar elecciones otra vez, tenemos una buena cantidad de prestigio, funcionalismo, eh, donde está, bueno, estamos haciendo acá, muy bien, pensamiento ideológico, también lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer, cosas de comercio, porque, económicamente, no estamos muy bien, va a mejorar, cuando tengamos, esto que es oro, y esto de acá, que también es oro, y nos falta mucho, pretoria acá, que es, la capital de Transval, vamos a ir a por, esto, esto, vamos a ir a por esto, esto que también es bastante bueno, después deberíamos ir a por, pensamiento ideológico, diría yo, pero por el momento, eso está bien, chingoísmo, por supuesto, lo que necesitamos, ¿y cuánto tenemos de infamia? 11, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, porque es muy poco probable, muy poco probable, especialmente teniendo pro militar, que nos atrapen, así que chicos, cuando esté preparado el caos su belly, vuelvo, ¿ok? Muy bien chicos, acá, volvimos, primero que todo, podemos hacer esto una, en un estado, lo cual es excelente, como pueden ver acá, los añadimos, como vamos con literacy, vamos terrible, bueno, eso es lo que tiene, nada más ser el, tener una cultura dominante, tan pequeña, Reino Unido no aceptaría, así que, estamos nosotros solos en esto, y bueno, a declarar la guerra chicos, tenemos un ejército completo, así que tampoco va a ser tan complicado, vamos a Praetoria, así que como se diría, sería, oh, este es, Garrachonuga, ok, no entiendo por qué, aparece como Praetoria, pero bueno, igual, vamos a eliminarlos, a los, tipos estos, muy bien, y, oh, sí, sí, falta poco, vamos a poder, Venezuela, que pagando deudas, esta ya me la he visto chicos, esta yo ya me la he visto, ok, con esto vamos bien, la idea es tomar todo esto, vamos a tomar acá, vamos, 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 vamos con esto, bien, 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 vamos, que no falta mucho, vamos a poder tomar todo esto, vamos a poder, creo que vamos a poder incluso formar Sudáfrica, porque va a estar bastante bueno, a ver, primero que todo vamos a ver esto, lo tomamos ya, sí, lo tomamos, proponemos la paz, anexamos a Maturado, y sí, podemos formar Sudáfrica, lo podemos formar Transval, eh, oh, necesitamos también esto, no, no, necesitamos esto, sí, a ver, podemos formar Sudáfrica, pero, 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 podríamos ir a la guerra por estos tipos, aunque creo que ahora que lo pienso, si formamos Sudáfrica, ganaríamos el Causus Belli, digo, ganaríamos un estado ahí, lo cual significa, que podríamos tener una guerra gratis, o sea, es 10 de prestigio, es, perdón, los 10 de prestigio, pero para poder ganar un Causus Belli gratis, sí, claro, porque no, vamos a formar Sudáfrica, formamos Sudáfrica acá, muy bien, y si efectivamente tenía razón, muy bien, je, podemos apretar unos cuantos botones, podemos apretar este botón de Claim Natal, eliminamos los cores de Natal, ah, y podemos hacer lo mismo, oh, excelente, entonces no perdimos nada, y bueno, esto es el himno de Sudáfrica, muy bien, eh, ok, y esto que nos daría, prestigio, ok, bueno, está bien, está bien, vamos a, simplemente ir y declarar una guerrita, rapidiña, no, ustedes están en la esfera de Alien, eh, no, los odian todos, excelente, vamos a la guerra, y vamos a obtener esto, por desgracia es solamente un estado, pero, eh, bueno, ni siquiera es un estado, son una provincia de un estado, que nosotros totalmente controlamos totalmente, pero bueno, vamos acá, lo vamos acá, por cierto, tenemos cores en todo esto, chicos, es más, ¿dónde tenemos cores? uh, tenemos cores en todo esto, aceptan esto, ah, interesante, muy bien, da igual, bueno, y tampoco tenemos acá en Swaziland, ¿no? no, es Swaziland, sigue Swaziland esto, eh, vamos a mandar esta acá, yo creo que se deberían rendir, eh, o aceptarían, por cierto, ¿cuánto cuesta una concesión? son siete infames, así que, no, vamos a proponer la paz, aceptarían, suficiente para mí, vamos a quedarnos con todo, y, tenemos acá, Sudáfrica, chicos, no me lo esperaba en el primer episodio, podemos climear Transvaal, y acá, miren este prestigio, 62 de prestigio, somos un secondary power, y estamos, y la economía está funcionando bien, eh, ¿cómo vamos con esto? vamos bien, vamos a bajarlo, y ahora, ahora es donde se viene, ahora es donde se viene, el hecho de empezar a crear ejército, básicamente, ¿no? sí, debería eliminar este ejército, que está todo lastimado, bueno, sí, vamos, necesitaría un Juzar, acá, un Juzar, uno, dos, tres, y, dos de estos, ¿no? sí, efectivamente necesitaría estos, así que acabo de eliminar, gastar todas nuestras, todas las tropas que podíamos crear, pero valió la pena, ¿cómo vamos con cultura? vamos bien, industria, podría ir por ejército, profesionalismo militar, comercio tal vez, vamos a ir a por ejército, ya sería, empezamos por ejército, uh, es cierto, necesitaríamos un poquitito más de, de electuales, a ver, de electuales acá, son un 1,5%, acá son un 3%, acá cuántos son, son un 0,5%, lo cual no es bueno, eh, yo diría, empezamos con los burócratas, o los intelectuales, mmm, vamos con los burócratas, diría yo, para poder hacerlo un estado, porque, bueno, necesitamos hacer esto un estado, vamos a subir este al máximo, de todos modos, podemos utilizarlo, ¿estamos en la esfera de Alien? sí, estamos en la esfera de Reino Unido, mmm, Reino Unido no nos va a querer mucho, digamos, pero, me da igual, y sí, bastante bien, la verdad, para un primer episodio, excelente, y tal vez, y así es como vamos a empezar a, empezar a conquistar más cosas de África, Gaza, por ejemplo, conquistar esto, Gaza, ¿no? luego si podemos conquistar esto bien, conquistar tal vez esto, quiero Rhodesia, al 100%, luego todas estas cosas que tenemos, Core, acá, todo esto Core tenemos, especialmente los territorios británicos, jeje, a ver, eventualmente va a ocurrir, no sé si esperar a la guerra a Bor, o si simplemente aprovechar algún momento débil que tengan los británicos, vamos a ver, vamos a ver, podemos hacer una reforma, muy bien, ¿qué reforma deberíamos hacer? ¿qué reforma quiere la gente? Quieren sufragio, pero esto también, vamos a eliminar el peonaje, porque es bastante malo, los peones, la verdad es que son bastante malos, en el sentido de economía y todo eso, proyectos, construir algo de esto, no podemos invertir, por desgracia, progressive party, ajá, yo la verdad preferiría, alguien que me deje, ya saben, invertir, pero bueno, si, oh, carbón, excelente, a ver, a ver, ahí, ahí, muy bien, carbón y oro, jeje, ¿cuánto falta porque podemos hacer esto en estado? no falta mucho, bueno, sí, la verdad, este episodio la verdad estuvo muy bien, chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando por acá, así que lo de siempre, chicos, lo que siempre digo en el final de los episodios, si les gustó el video denle like, suscríense, dejen un comentario, comparten el video, síganme en mis redes sociales, síganme en el TikTok, síganme en el Twitter, entren a mi Discord, y entra en el Discord de la Confederación Victorina, que es un Discord donde yo, digo, es un Discord donde están otros YouTubers de Victoria 2 y de Juegos de Parox, y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!